Un agente de seguridad frustró un intento de asalto en una agencia bancaria ubicada en la calzada Santa Lucía Sur número 63, el cual dejó un saldo de tres personas heridas y un presunto asaltante fallecido. Así lo dio a conocer el subcomisario Carlos Medrano de la Policía Nacional Civil de Antigua Guatemala. El hecho se produjo cuando el reloj marcaba las 12.45 minutos cuando un sujeto ingresó a dicha agencia, que se colocó en la fila como simulando ser un cuentaviente, y comenzó a observar el panorama. Uno de los agentes de seguridad de la agencia lo notó extraño, que le detectó que llevaba un arma de fuego en la mano. El sospechoso, al notar que había sido descubierto, quiso accionar su arma, pero el guardia fue más veloz y le disparó con la escopeta. Dos sujetos, quienes esperaban afuera en una motocicleta, observaron lo sucedido y le dispararon al guardia, dejándolo mal herido. Las esquirlas de la escopeta del guardia hirieron a un trabajador del banco y un cuentaviente que hacía fila. Los bomberos voluntarios trasladaron a la emergencia del Hospital Nacional de la localidad a Teodoro González, de 48 años, agente de seguridad, quien fue herido, y a Israel Kuk, de 33 años, empleado del banco. También a Nery Pérez Ortiz, de 31 años, cuentaviente. Los fiscales del Ministerio Público aseguraron que no se consumó el asalto e identificaron al presunto delincuente como José Virgilio Girón Rodríguez, de 46 años de edad, originario de Jutiapa, según sus documentos de identificación. El guardia y el empleado bancario fueron referidos en estado delicado al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social de la capital. En estado delicado, indicó Maribel Cataví, de Relaciones Públicas del Hospital Nacional Antigüeno. La población se alarmó por este hecho en la ciudad, pues desde hacía 11 años que no sucedía algo similar. En esa ocasión fallecieron dos personas y se efectuó a una cuadra de donde se registró este día el ataque.